Y de nuevo Los Mendes Me sentí muy cerca de mi La de antes te veía feliz Coqueta, tan bella y sensual Lo mejor que me podía pasar Oh, qué locura, qué me pasa Mi sento extraño en todas partes y en casa Tu recuerdo me está matando La soledad ya no la aguanto Ya no la aguanto Ya no la aguanto Los Mendes Me sentí muy cerca de mi La de antes te veía feliz Coqueta, tan bella y sensual Lo mejor que me podía pasar Oh, qué locura, qué me pasa Mi sento extraño en todas partes y en casa Tu recuerdo matando La soledad ya no la aguanto No, no Ya no la aguanto Ya no la aguanto Pasan las noches Pasan las horas Y en ti Solo estoy pensando Quiero que llegue el momento Te detenerte en todas partes y en casa Te detenerte en mi brazo Tu recuerdo Tu recuerdo me está matando La soledad ya no la aguanto Ya no la aguanto Ya no la aguanto Dame la vueltecita mami La vueltecita hacerse La vueltecita mami Muy bien Primra ¿Qué?